¡Suscríbete al canal! 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 Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya no te espero, ni valor para olvidar De este amor ya no te espero, ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el amor no nace de tu corazón Si el amor no nace de tu corazón Deja pues de amarme, no es obligación Deja pues de amarme, no es obligación Lo que me has hecho sufrir Lo que me has hecho sufrir Ay, con la otra, con la otra lo has de pagar Señorito lindo, dame la muerte Para que quiero vida sin derrecer Para que quiero vida sin derrecer Mi amor Si el amor no nace De tu corazón Si el amor no nace de tu corazón Deja pues de amarme, no es obligación Deja pues de amarme, no es obligación Lo que me has hecho sufrir Lo que me has hecho sufrir Ay, con la otra, con la otra lo has de pagar Señorito lindo, dame la muerte Para que quiero vida sin derrecer Para que quiero vida sin derrecer Mi amor Esa más la tristeza Que invade mi alma Esa más la calma Esa más la calma Irá mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Déjame llorar Esa más la tristeza Que invade mi alma Esa más la tristeza Esa más la tristeza Esa más la tristeza Esa más la tristeza Te miraste Te miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delirio La verdad del sentimiento Que se llevó a la ira En el alma Ay amor Grande amor Bienvenido al corazón Ay amor Grande amor Bienvenido al corazón Música Ay como sigo por tu partida Ay como lloro Porque me dejas Me dejas Viviendo esta tristeza Viviendo en una horrible soledad No se que voy a hacer Sin tu cariño No se que voy a hacer Sin tus besos Sabiendo que ya no estarás conmigo Que tienes que decir a todo esto No sufras No llores Es el tiempo quien lo dirá Te juro Mi vida Nuestro amor No se va a terminar Jurémonos amarnos Jurémonos esperarnos Que lejos O cerca Siempre unidos Vamos a estar Que lejos O cerca Siempre unidos Vamos a estar Música Música No llores Música 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 Amigo Yo te invito a compartir Un momento De charlas y añoranzas Y por favor Debes confiar en mi Es necesario Es necesario Que hablemos De su amor Música 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 T Música Porque tengo que pagar Porque tengo que pagar Gratitud de una mujer Hay amor Hay dolor Gratitud de una mujer Una vez que ya me voy, una vez que ya me voy De ti despedirme quiero, hay amor, hay dolor De ti despedirme quiero Porque llevo la esperanza, porque llevo la esperanza De volver si no me muero, hay amor, hay dolor De volver si no me muero No llores ojos bonitos, no llores porque me voy Porque llevo la esperanza, de volver si vivo estoy Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida el dolor, dolor y al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida el dolor, dolor y al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufres más por mí Que allá te esperaré Para besarte más, como te decía aquí Con libre y compasión Allá en la nube azul, podemos más fundir Un alma entre los dos Un alma entre los dos Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Música Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La fortuna, el palacio, ya no llores por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Música Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo, y este es el final Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice llorar y amaste tu cuello por mí Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Todos tristes tocando, cuatro hombres cargando Te ando junto al difunto, todos los familiares Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Hay todos días de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabarás cantando Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me fijaré Hay todos los días de quedar Música Música En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Hay todos días de quedar Música Y cuando vayas tonita al cementerio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida que me hicieras en una tumba, no vengas por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Hay todos días de quedar Música Yo no sé ¿Para qué ¿Para qué Música El dolor? El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma Ay mi Dios Yo te pido que me lleves Música 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 Yo no sé ¿Para qué ¿Para qué Música Sé muy bien? Sé muy bien, con mi muerte no haré falta Sé muy bien, con mi muerte no haré falta Además Uno menos nada importa Música Para mi Ecuador querido Y Gerardo Morales Juntos Música Música Oh mi serrana guambrita Yo llegué a tu huacipunquito A decir con el alma, ya, ya, ya Que te espero en la catrita A decirte con el alma, ya, ya, ya Que te espero en la catrita Música Longo pegado dijiste guambrita Cuando nos dieron los taitas juntitos Mayuradito en la chaca Ordeñando la vaca lechera Abrazadito, longuita, ya, ya, ya Y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ya, ya, ya Y bebiendo la postrera Música 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 Quieren casarse dijeron Agarrándonos a los dos Nos llevaron a la iglesia, ya, ya, ya Para hablar con Taita Cuba Nos llevaron a la iglesia, ya, ya, ya Para hablar con Taita Cuba Música Y vinieron los testigos guambrita Siguiendo los ocho días de fiesta Siguiendo marido y mujer Más allá cayó ya los lombos Y bailaron ya chumados, ya, ya, ya Gritando y van los novios Y bailaron ya chumados, ya, ya, ya Gritando y van los novios Música 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 De Franquismo Que buen estar Y Gerardo Murat Juntos Música De Franquismo Que buen estar Y Gerardo Murat Juntos Música Paloma Blanca Alas de plaza Piñito Piñito de oro Paloma Blanca Palas de plaza Piñito de oro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro Se fue volando mi palomita, se fue volando con un ojo al mar Y desde lejos recordarás que amor y abrigo aquí en mi pecho solo ha tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo ha tenido Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes porque yo lloro Se fue volando mi palomita, se fue volando con un ojo al mar Y desde lejos recordarás que amor y abrigo aquí en mi pecho solo ha tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo ha tenido Música Música La luna por el oriente alumbra al amanecer Bárbeme la puerta verbenita que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita y después morir Música 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 Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita y después morir Música 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 No me deja tu recuerdo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Música 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 Querer, extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti Querer, extrañándote, recordándote, llorando porque Tú no estás aquí Y así pasan los días, las semanas y las horas Y así pasan los días, las semanas y las horas De repente una llamada me prende, una llamada que me va consumiendo Y tu voz angelica me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor, estoy pensando en ti mi querer Extrañándote, recordándote, llorando porque Tú no estás aquí Música Grata mujer amada Siempre me ha deseado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Música 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 Te pido que me perdones Que un corazón que has amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado Música Música Que más hombre querías Que te cuidó noche y día Que más hombre querías Que te aguantó tus tonterías Que más hombre querías Que casi no dormías Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombre querías Que más hombre querías Música Música Pero hasta ahí no más Ya basta de tantas mentiras Me cansé de que me mates De las giras Me cansé de tu corazón mentiroso Música ¿Qué más hombre querías Que más hombre querías Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Música Que más hombre querías ¿Qué más hombre querías? No es mi señora pero me adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora pero me guarda la espalda No es mi señora y me valora su interés Lo que la gente anda diciendo nada me importa Que quien te amante por tu culpa me abandone Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos los corazones en alquiler Desde el pasado solo me quedan malos recuerdos De tu cariño solo me queda una cicatriz Onda que hoy vivo no es mi señora pero me adora Y eso me basta porque con ella soy feliz No es mi señora pero me adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora pero me guarda la espalda No es mi señora y me valora su interés Lo que la gente anda diciendo nada me importa Que quien te amante por tu culpa me abandone Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos los corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos De tu cariño solo me queda una cicatriz Onda que hoy vivo no es mi señora pero me adora Y eso me basta porque con ella soy feliz Lo que la gente anda diciendo nada me importa Que quien te amante por tu culpa me abandone Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos los corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos De tu cariño solo me queda una cicatriz Onda que hoy vivo no es mi señora pero me adora Y eso me basta porque con ella soy muy feliz Que quien te amante por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone Y eso me basta por tu culpa me abandone